Bienvenido, doctor. Adelante. Ahí me piden que reinicie el audio. Ahí está. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Adelante. Saludo a todos los legisladores presentes. Agradezco la invitación. Y mi presentación va a ser exclusivamente desde el ángulo constitucional. No me voy a meter con los números porque no es mi rubro. Y esta consideración me obliga a hacer una observación de lo ocurrido en la Argentina respecto de uno de los aspectos más importantes de la forma de gobierno, según lo establece el artículo primero de la Constitución Nacional, que es precisamente el federalismo. Ese artículo habla de la forma representativa, republicana y federal que precisamente adopta la nación argentina. federalismo en la Argentina ha subido un derrotero sumamente decadente. Es decir, su devaluación no ha cesado a lo largo de los años. Y probablemente una de las causas más fuertes fue el modo como a las provincias se les sustrajo sus competencias en materia de recursos, particularmente recursos impositivos, que como sabemos es la fuente más importante. De modo tal que la coparticipación implicó a partir de los años 40, 50, una suerte de compensación de lo sustraído por la nación en materia de impuestos desde 1930. En los hechos, esto había importado una reforma de la Constitución, valga la redundancia, de hecho, que importó una degradación sostenida del federalismo por el debilitamiento de las provincias ante la falta de recursos. La realidad es que la coparticipación es una de las consecuencias de la lamentada degradación acaecida a partir del 6 de septiembre de 1930. Es decir, coincide la usurpación de recursos de las provincias de manera unilateral con la época, a mi modo de ver, del inicio de la gran decadencia argentina, que fue el primer golpe de Estado del siglo XX, el de 1930. Esta es provocada porque la nación usurpa las facultades tributarias sobre impuestos directos que eran propios de las provincias, y en particular porque el poder de entonces había sido convalidado por una acordada de la Corte. El régimen que se incorpora en 1994, que es una demorada aspiración del pueblo argentino, donde merece reprobarse la actitud asumida por el poder legislativo a partir de la reforma de 1994, pero muy especialmente al desoír las indicaciones de los constituyentes en la cláusula transitoria sexta, al incumplir el plazo allí establecido que determinaba que una ley convenio, después veremos de qué características, debía ser sancionada antes del 31 de diciembre de 1996. Es decir, que estamos cerca de 24 años de un cuarto de siglo de incumplimiento del Congreso con esta manda constitucional. Para redactar esa nueva ley, y provocó difunciones en la organización constitucional, y este proyecto es un caso más. Sin embargo, entender este régimen merita un breve recordatorio histórico, la simbiosis que se produce entre las disposiciones constitucionales y la ley 23.548. De ahí en más, el país se dirigió hacia un federalismo de imposición. Es decir, el federalismo es una suerte de equilibrio entre lo que se denominan las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. Las centrípetas son aquellas que van en dirección de la nación, que es el centro, y las centrífugas son las que van en dirección de las provincias. Para que se cumpla un federalismo cabal, y estoy siguiendo las enseñanzas de Pedro J. Frías, es necesario un equilibrio en nuestras fuerzas, y no que una de las partes se imponga de manera unilateral sobre las otras, que es lo que ha ocurrido de manera más que frecuente en la historia constitucional argentina. Pues bien, en la materia que nos ocupa, el incumplimiento en el dictado de la norma fue conduciendo hacia un comportamiento que centralizó muchísimo más a la nación en el manejo de los recursos. De ninguna manera el incumplimiento implicó, al menos en los hechos, que las normas y los procederes se adecuaban a un federalismo de concertación. Lo que la reforma del 94 abarca, incorpora, es el llamado federalismo de concertación, entre cuyas manifestaciones, no voy a decir todas las otras porque no va a alcanzar el tiempo, aparece precisamente esta ley convenios, una ley de concertación que termina con las leyes de adhesión, que eran claramente producto de la extorsión de la nación sobre las provincias, que las obligaba a aceptar un reparto aunque fuera totalmente lesivo para ellas. Pues bien, la ley convenio habla de más, y está citado en el convenio que están tratando, debe estar guiada por los principios de concertación, automaticidad y funcionalidad. Concertación quiere decir algo tratado conjuntamente entre todos, porque además en ese inciso se habla claramente que esa ley convenio debe ser producto de convenios entre la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que aparece más adelante. y la idea de la automaticidad es para evitar precisamente de una vez por todas que la nación decida cuándo, cuánto y cómo y a quién le va a remitir los fondos. Y la funcionalidad habla de una planificación, habla de una organización adecuada para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones. Pues bien, nosotros hoy asistimos a un proceso en el cual, primero a través de un decreto en esa urgencia, en clara violación de la legalidad tributaria, que es una regla fundamental del constitucionalismo, que proviene ya de 1215 de la Carta Magna, como todos sabemos, pero que nuestra Constitución lo recepta en muchas disposiciones, tanto en el artículo 4º como en el artículo 75, en varios de sus incisos, y en particular detrae, prohíbe esta materia, de la posibilidad de que sea objeto de decretos de naturaleza legislativa. Más allá de que el presidente de la nación dice que lo hace en ejercicio de los incisos 1º y 2º de la Constitución, desde el 99, cuando esto no es así porque son decretos de reglamentación ellos, y acá se está claramente tomando disposiciones sustantivas que modifican el estado de cosas, por lo tanto, son las excepciones reglamentarias a las que se refiere la Constitución cuando prohíbe que dentro de ese tipo de decretos el presidente pueda legislar. Esto, a su vez, se lo hace en una situación en la cual la decisión no solo comprende la detracción de fondos de la ciudad, sino la decisión unilateral y también por decreto, cosa que también el presidente tiene por prohibido, de reenviar esos fondos a la provincia de Buenos Aires. Es decir, el presidente se transforma en una suerte de emperador en materia fiscal. viola la legalidad constitucional, dispone de fondos de uno de los distritos y decide a qué distrito se los envía y para qué. Es decir, poco a poco, no solo se va desfigurando el federalismo, sino que se va desfigurando la forma democrática del gobierno para irrumpir en una suerte de monarquía, que de ninguna manera es lo que nuestros constituyentes han decidido para la Argentina. Es decir, se produce un despojo arbitrario, irrazonable, incongruente, tanto en el orden jurídico vigente como respecto a la realidad económica, dado que el segundo artículo del decreto se pretende llevar el porcentaje de participación de la Cava a 1,440%, es decir, de un valor menor al que se le asignaba antes de transferirse a la ciudad el servicio de seguridad. Y no olvidar que acá se lo dijo repetidamente, pero que lo quiero agregar, que la ciudad de Buenos Aires no solo asegura la seguridad de sus habitantes, de quienes habitan, sino también de más de 3 millones que trabajan, que transitan, que se desempeñan en la ciudad de Buenos Aires y luego regresan a sus respectivos distritos. Pero además, asegura la seguridad de quienes provienen del exterior. La ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada a la República Argentina. Sabemos que la mayor parte del turismo o bien permanece en la ciudad o bien hace una escala necesaria en la ciudad. Por lo tanto, para todos los argentinos, debiera ser una prioridad que esas personas estén suficientemente protegidas porque hacen al orgullo nacional, al nombre de la Argentina, a las inversiones de la Argentina y al interés de toda la nación. Creo que... Doctor, disculpe, estamos casi en tiempo para que se organice... Perfecto, ya estoy terminando. Creo que acá, en esta situación de tires, de tironeos, se está olvidando que la nación argentina es una sola, el Estado federal es una unión indestructible de estados. De ninguna manera es una situación en la cual se produce una suerte de... digamos, de enfrentamiento entre unos y otros. Pero ya para terminar, me parece importante tener en cuenta que este convenio que se reflota para ponerlo a través de una ley. Sin embargo, mi modo de ver ya se había consumado y es más, a fines del año pasado, ya con la gestión del gobierno actual, cuando habían cambiado las autoridades, se firmó un nuevo consenso fiscal entre la nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires que también tuvo ratificación legislativa y con la sanción de la ley 27.542 donde no se modifica ni objeta el porcentaje de participación de la ciudad autónoma de Buenos Aires del 3.50% que se encontraba vigente. Entonces, creo que esta manía revisionista no solo destruye la previsibilidad de las distintas relaciones, sino la seguridad jurídica y se viene repitiendo en distintos campos. Muchísimas gracias. A usted, doctor.